Rodeada de árboles, escondido en un jardín descuidado, nos sorprende una casita familiar llena de tesoros. Una puerta maciza nos franqueaba el lugar y un banco a la entrada nos daba la bienvenida. Cada estancia susurraba su viveza, detalles del empapelado, sus ventanas desnudas denotaban a pesar de su descadencia el buen gusto de la señora de la casa. Un abandono espoliado y vandalizado, que aún encierra detalles que delatan la vida cotidiana de los que moraron el lugar. Música 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 No tenemos la historia ni fecha del abandono, solo los detalles que nos cuentan que hace mucho tiempo vivían unos abuelos y sus nietos, un sitio en los que se mezclan los juguetes y los estudios. Música Antiguos muebles, destrozados por el tiempo y la mano humana, guardaban medicinas como explicándonos el triste final de sus moradores. Una maleta posiblemente vacía, lista para ser llenada de los recuerdos que se vivieron en esas vacaciones, cuando abuelos esperaban a sus nietos. Música 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 Juguetes y libros, esparcidos por doquier, nos alentaban a seguir descubriendo los tesoros de esta casa y nos demostraban que la diversión no estaba reñida con los deberes. Música 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 Un salón con una humilde chimenea, nos hace imaginar el calor del hogar en esos meses fríos, cuando llegaban los nietos y todo era risas. Música 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 La casa, a pesar de sufrir la pérdida de sus moradores, de padecer la ocupación humana y los vandalismos, aún se sostiene amparados, aún se sostiene amparada por el gran amor que sus primeros habitantes dejaron en cada rincón. Música Sin llevar luces y con nuestras humildes cámaras, nos ha contado su historia y nos ha arropado. Hasta nuestro corazón ha llegado ese sentimiento que una vez se compartió entre sus paredes. Música Música En un costado la casa guardaba una especie de local, donde quedaron materiales para una posible reparación o ampliación, y más y más juguetes los eternos protagonistas de la casa. Música Música Si te ha gustado este abandono, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer. Música